Buenas tardes, mi nombre es Daniel David Cano Inciso me encuentro realizando este video para el curso de teoría electromagnética y ondas Tarea 2, Electromagnetic Waves in Boundment of the Media El ejercicio propuesto en esta ocasión nos muestra como un rayo atraviesa una capa de hielo luego atraviesa una capa de aire y luego una capa de vidrio lo que nos están pidiendo es que analicemos cuál es la distancia de esta parte desde que atraviesa el aire y atraviesa el vidrio para ello debemos utilizar la ley de Snell para ello debemos calcular paso a paso los ángulos y las distancias que debe atravesar el rayo inicialmente analizaremos los datos que tenemos tenemos que el ángulo de entrada es de 50 grados que el coeficiente de refracción del hielo es de 1.31 el coeficiente de refracción del aire es 1.002926 y el del dividrio es 1.50 también nos indican que el ancho de cada una de las capas es de 0.614 metros vemos ahora como se relaciona por la ley de Snell los índices de refracción y los ángulos o más bien los senos de los ángulos de entrada y de salida lo primero que hallaremos es el índice de refracción en el punto B para ello y mediante la ley de Snell vamos a ver como el ángulo de refracción es igual al arcoseno del índice de refracción del hielo sobre el índice de refracción del aire seno del ángulo esto nos da como resultado un ángulo de 57.33 grados para el ángulo de refracción en el punto C utilizamos la misma fórmula y vemos como el arcoseno del coeficiente del aire sobre el coeficiente del hielo por el seno del ángulo nos da un ángulo de 34.15 grados ya teniendo los ángulos vamos a empezar a calcular las distancias en este momento vamos a calcular la primera distancia de D a C para ello debemos hacer un despeje ya que la fórmula original nos dice que el tangente del ángulo es igual a el ancho de la capa sobre la distancia entonces realizamos el despeje de la distancia y nos queda que el ancho de la capa sobre el tangente del ángulo que en este caso sería 57.33 nos da 0.393 metros estos datos los verificamos con GeoGebra y tenemos pues nuestro valor de 16 dígitos hacemos exactamente el mismo proceso para la distancia entre C y D y la llamaramos X2 como vemos tomamos 0.614 metros que viene siendo el ancho de la capa sobre el ángulo o más bien sobre la tangente del ángulo que sería 34.15 esto nos da 0.9 metros para finalizar este ejercicio hacemos la suma de X1 más X2 y vemos como la ley de Snell nos ayudó para encontrar esta distancia y sabemos ahora que corresponde a 1.298 metros volviendo a nuestra gráfica vemos que de este punto a este punto se encuentra el 1.298 metros que esto se encuentra el 1.298 metros y vemos que estáis es el 1.298 metros con la la calentación y el 1.298 metros seguiremos y luego o